¡Bienvenidos a su podcast favorito, me dicen Cris! ¿Cómo están, gente? Espero estén muy bien. El programa del día de hoy va a ser un poco distinto porque nuestro compañero Greg ha salido de vacaciones. Y la neta, Greg, te mandamos un saludo donde quiera que estés y tráeme algo. Pero este día no se podía quedar sin podcast. Pero se preguntarán también, ¿por qué esta madre no está en vivo si se supone que el podcast es en vivo? Ok, yo se los contesto. Soy pésimo hablando en cámara, entonces soy mejor platicando que hablando. Ya luego me entenderán y pues a los que han visto algún video en vivo mío solo, pues se darán cuenta que la neta soy pésimo. Pero no podía dejar de hacer este especial de Halloween. Va con mucho cariño, hace ustedes. Estamos en unos días donde los dulces y las calabazas invadan nuestras calles. Pero realmente en México no somos muy afán de hacer eso. Y más que nada, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vienen todas esas tradiciones? Pues nos abarcaremos en un viaje del pasado para saber más que nada el nacimiento de todo esto. Que fue lo que lo creo y más que nada cómo llegó aquí a México. Y antes de comenzar el programa quisiera agradecer a todas esas personas que vieron el capítulo anterior. Y la neta, muchas gracias por sus comentarios de buena onda porque la neta nos ayudó muchísimo. Y si más nos quieren ayudar, la neta pueden suscribirse en la parte de abajo, no sé dónde vaya a poner el botón. Y pues también pueden seguirnos en nuestras otras redes, en la página de Facebook, con el mismo nombre. Me dicen Chris o en TikTok. Chris me dicen, ahí estoy subiendo varios clips del programa. Por si te perdiste alguno o por si la neta no quieres ver todo el programa completo, pues puedes ir allá a verlo. Pero pues vamos comenzando el programa. También los invito en sus comentarios a que dejen una anécdota de lo que le haya pasado en Halloween. Háganse cuenta que yo, por lo regular de morros iba a pedir dulces. Y tenía una táctica tal vez no muy honesta para ir a pedirlos. Que era por lo menos llevarme unas tres máscaras y diferentes suéteres para llegar y pedir. Entonces llegué a la misma casa y pues pedía varias veces y la neta sí llenaba mi bolsa más rápido. Pero con el paso del tiempo fui creciendo. Entonces la diversión se volvió un poco más distinta. Por acá para el norte, malamente hoy en día que ya soy un señor. Antes se tenía la costumbre de ir a, pues ahora sí que hacer el truco o trato. O sea, tirábamos huevos. En pocas palabras íbamos acá, mi banda de amigos y pues ya íbamos nosotros. En una ocasión, recuerdo, íbamos muy campantes. Una semana antes ya había preparado unos huevos para echarse a perder. Sí, hoy en día está penadísimo eso. La neta no lo recomiendo que lo hagan. Pero pues era otro México. ¿Para qué entrar más en detalles? El problema está que no es tanto lo que hice ese día. Sino que pues íbamos ya cargados y la mochila pues sí pesaba poquito. Entonces, de la nada íbamos caminando por una escuela. Lo más gracioso de esto es que de hecho la policía ni siquiera nos estaba persiguiendo. Y un amigo comenzó a correr. Entonces la policía se alertó, prendió los códigos y entonces ahora sí nos comenzaron a perseguir. Lo que pues dio origen a que todos corriéramos y pues todos corriéramos, cada quien para su lado. El chiste está que en la corrida, íbamos corriendo por la banqueta. Yo iba corriendo y pues iba cargando la mochila y según yo, como se llama, despistándome de los policías. Pero una de esas no vi y no sé si se han percatado que en algunos postes hay unos cables, pues como se llama, como de acero. Que están plantados a la tierra. Pues con esa cosa me pego en el cuello y doy una vuelta y caigo sobre la mochila. Entonces todos los huevos y lo que llevaba ahí pues tronaron técnicamente. Afortunadamente pude pararme, me dio noqueado porque la neta el putazo sí fue bastantito fuerte. Y pues salí corriendo, como se llama, y pude huir de la policía. Que en un principio la neta no nos hubiera correteado si no hubiéramos corrido. Pero ya basta anécdotas aburridas que es a lo que venimos, es para saber el origen del Halloween. Si la neta si mi pronunciación es pésima y mi lectura igual, es que las palabras están medio raras. De una vez se los advierto. Pero todo comienza en la fiesta de el Samaín, la milenaria fiesta celta. El equinoccio de otoño ha supuesto desde muchos tiempos inmemorables un cambio decisivo en el hemisferio norte. En el progresivo paso del verano al otoño, la luz vespertina declina, se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de adormecerse y sumergirse en el silencio y la oscuridad del invierno. Este proceso cristalizaba en un mundo celta en el Samaín, una festividad de origen druico, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre, y que señalaba el inicio del invierno y del año nuevo. Durante este periodo, los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Háganse cuenta que por lo regular, muchas de las festividades que tenían antes se basaban mucho en la época de la cosecha. Entonces, aquí en el equinopcio, para entrar al otoño, bueno, de otoño a invierno, se celebraba esto porque ya la cosecha era más baja, entonces los árboles ya empezaban a perder todo su follaje, qué mala palabra, todas sus hojas, por así decirlo, y pues ya comenzaban con sus festividades, que en ese entonces, para los católicos de aquella época, eran fiestas paganas. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difundos podían recorrer la tierra, los demonios se manifestaban y las hadas revoloteaban. Pues ya ven, como se llama creencias de antes de que, pues, animales mitológicos y seres extraordinarios recorrían la tierra junto con la naturaleza. En el umbral de las casas depositaban viandas para ofrecerle a los malos espíritus. Un soborno para que no se le jalen las patas. De ahí podía proceder el truco o trato de Halloween, la costumbre infantil de recorrer los hogares pidiendo dulces. Aquí ya se sentan las bases de cómo comenzó todo. Todo era por el cambio de estación, las cosechas eran, o sea, los frutos que se daban en esas cosechas eran muy distintos, y, pues, por superstición dejaban una ofrenda a los espíritus para que no dañaran sus hogares. Pero las creencias se tomaban de distinta manera en otras partes del mundo, que era algo similar a lo que hoy en día es el Halloween. Insisto, si mi pronunciación es muy fea, es porque los nombres están muy raros. Ahora, otra festividad, pero en Roma se manifestaba como Mundus Patet, el Día de los Difuntos Romanos. La expresión de Mundus Patet significa mundo abierto, y se refiere al mundo Sereris, una de las construcciones más antiguas de Roma que marcaban el centro exacto de la ciudad y el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que la entrada permanecía sellada y solo se podría abrir en tres ocasiones al año, el 24 de Agosto, el 5 de Octubre y el 8 de Noviembre, cuando las almas difuntas volvían a la Tierra. Ellos tenían la costumbre de que ese lugar en específico, ¿cómo se llama? Era una conexión entre, ahora sí como en el Avatar, el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos. Y, pues, para ellos se podía abrir tres veces al año. En el mundo de Ultratumba Romano existían espíritus malvados que guardaban razonables parecidos con el imaginario desarrollo del Halloween. Las fuentes escritas hablan, por ejemplo, de la larvae, espíritu que se alimentaba de la vida de los mortales, y los maniae, seres que tenían el aspecto de horribles esqueletos que encienden la locura de los vivos. De aquí ya tomamos las bases de lo que era, ¿cómo se llama? Los espectros, los muertos, y ahora sí que, ¿cómo se llama? La decoración básica, lo que era los esqueletos. Pero aquí los esqueletos no solo bailaban, sino que hacían que la locura de la gente se explotaba. No recuerdo la verdad de niño si adornamos la casa, pero tengo entendido que no, ¿eh? Nunca fuimos muy de festividades donde yo vivía. Y un saludo a toda mi familia, la verdad. Pero la verdad, sí, sí éramos mucho de ir a pedir dulces, o ir a, ¿cómo se llama? Ahora sí, como les contaba desde el principio, hacer desmadre ya en las fechas. Un poco ya más de adolescente cuando te valía madre. Aparte del Halloween, ¿cómo se llama? En otras partes, por lo regular, se celebra, creo que, bueno, no específicamente el Halloween, pero sí todo ese lapso son de tres días. Lo que es el 31, el primero y el 2. Que viene, ¿cómo se llama? Primero Halloween, el 31, el Día de los Santos, y después el Día de Muertos. Por lo menos aquí en México. Pero, ¿de dónde sale el Día de Todos los Santos? La fiesta de todos los santos tiene su origen en la creencia de las iglesias primitivas que los mártires merecían un día en que se recordara su sacrificio. Lo que llevó al Papa Bonifacio IV Wey, que te pongan Bonifacio, se pasan de rosca. Aunque los nombres de antes estaban medio raros. A establecer en el siglo VII un día para conmemoración de todos los mártires del cristianismo el 13 de mayo. O sea, de hecho, estaba muy alejada la fecha del Halloween. Un siglo más tarde, el Papa Gregorio III o sea, tardaron 10... No, pendejo. O sea, tardaron 100 años en cambiarle la fecha. Extendió esta celebración a todos los santos de la Iglesia Católica y lo trasladó a su fecha actual el 1 de noviembre. O sea que más que nada el Halloween empezó con los celtas y los romanos. Pero, ya viéndote más adelante lo que es el Día de Todos los Santos y como veremos más adelante el Día de Muertos fue más que nada fundada por la Iglesia para establecer como se llama un día para conmemorar a todos sus mártires y personajes que salen en la Biblia. Si eres creyente y eso ya cada quien cree lo que... O sea... Si eres creyente o eso pues tú sabes de lo que hablo. También otra de las tradiciones que tenemos mucho en México la verdad no desconozco si en otros países es de que el 1 de noviembre se celebra a los bebés no nacidos que son todos aquellos que pues lamentablemente se fueron antes de ser concebidos. Entonces es un día para conmemorar la neta pues ahora sí que ese deseo y la neta a los que les hayan pasado la neta mis condolencias es un tema serio no voy a hacer bromas al respecto. Pero sí ¿cómo se llama? Es el día que lo pasamos por tradición por así decirlo para conmemorar a parte de los mártires por el cual fue creado a todos esos bebés que no pudieron estar con nosotros. No se confunda con el día de los santos inocentes el día de los santos inocentes es el 28 de diciembre y ese es más que nada para pedir prestado y hacer bromas. Que viene siendo como el April Fool de Estados Unidos pero ese creo que es en abril no me acuerdo según el capítulo de los padrinos mágicos creo que es en abril pero llegamos en el punto de que ok todo esto se suscitó en Europa fue viajando a través del o sea fue en Europa a Roma fue viajando a través del tiempo la iglesia lo tomó más que nada para sustituir las fechas que para ellos eran paganas porque pues era de ahora sí que rendirle tributo a a demonios espectros monstruos y la iglesia pues para todo pues no o sea aquí van a rifar mis pinches tradiciones entonces hicieron unas similares para que la gente pues hablara de la muerte pero más enfocada en la religión pero ahora se preguntarán cómo es que llegó a México tengo entendido que los irlandeses fueron los que trajeron más que nada la tradición a Estados Unidos que pues fue una mezcolanza entre el día de acción de gracias porque si ven tiene muchos matices similares el otoño las calabazas pero tengo entendido que de ahí comienzan varios matices que se fueron tomando gracias a los irlandeses que llegaron como se llama de inmigrantes a Estados Unidos ahora dicho lo anterior ya descubrimos que la fecha viene desde los celtas pasando por los romanos después adoptada por la iglesia católica pero cómo fue que llegó a México cuál es el origen del día de muertos y desde cuándo se celebra las fiestas en México contrario a lo que se cree el festejo del día de los muertos durante el primero y el dos de noviembre es natamente católico o sea aquí ya la religión fue la que retomó esas festividades paganas para que nosotros podamos adaptarnos a los usos y costumbres que tenía la iglesia en ese entonces pues los antiguos mexicanos tenían otras fechas para el culto a la muerte de hecho nuestra antigua civilización era muy 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 fan de la muerte la la venerábamos la cómo se llama la creamos una deidad de hecho la muerte para los antiguos pobladores de México era sólo el principio del camino no como hoy en día que se piensa que es el final de hecho las culturas prehispánicas no celebraban con un altar de muertos dedicado a los difuntos y el festejo a la muerte se realizaba en otras fechas ya ven que todos ponen ofrenda el día de muertos para recordar a sus seres queridos en la cual le pone su comida favorita alguna bebida que le haya gustado alguna pertenencia una fotografía ahora sí que como la película de coco más o menos así el día de muertos como lo conocemos actualmente es una tradición que surge a partir del mestizaje es decir de la mezcla del culto de la muerte que tenían los indígenas y la religión católica para las culturas mexicas la cultura dominante en mesoamérica cuando llegaron los españoles la muerte era el comienzo de un viaje hacia un lugar llamado el miclán el reino de los muertos o inframundo algo así como en la película de Hércules todo el reino de Hades pero trasladado a los mexicas como si fuera el pueblo de Namor algo así antes de llegar al miclán el alma se tenía que desprender del cuerpo Tlaltecutli era la diosa de la tierra que se encargaba de devorar los cadáveres de acuerdo al mito azteca tras devorar los cuerpos esta deidad paría las almas las cuales podían iniciar así su camino hacia la tierra de los muertos pues hace que técnicamente nuestros espíritus eran la popó de esta diosa pues vamos bien las almas de los difuntos viajaban durante cuatro días para llegar al miclán donde se encontraban con mitlantecutli y mitlansihuatl señor y señora de los muertos si se les hace chila la historia de que al morir nuestra alma va al cielo esta está más cabrona los los mexicas estaban cabroncísimos para esto de los relatos de la muerte vamos a ver tras llegar al miclán las almas eran enviadas a una de las nueve regiones donde permanecían un periodo de prueba que duraba cuatro años antes de llegar a la morada de su eterno descanso conocida como obsidiana de los muertos a diferencia del mundo occidental en donde al morir el alma del individuo va a gozar al cielo o a sufrir eternamente las llamas del infierno entre los nahuas mesoamericanos las esencias o entidades anímicas del muerto se dispersaban después de la defusión para ocupar diversos lugares lo que en el cristianismo está basado dentro de una orden moral si te portas bien o no pecas irás a gozar al cielo y en el mundo prehispánico estaban determinadas fundamentalmente por la forma en que morías o sea sé que podías portarte lo más ojete en vida pero la forma de morir era lo que determinaba a donde ibas a tu descanso eterno el destino del alma del muerto estaba determinado de acuerdo al tipo de muerte los que morían ahogados iban a Tlalocan o paraíso de Tlaloc dios de la lluvia los niños muertos iban a un lugar llamado Chichihuacuaco si lo pronuncio mal ahora sí que discúlpenme ahora sí que sin falta de respeto donde había un árbol cuyas ramas goteaban leche para que no pasaran hambre o sea pues me dirá que eran niños y la neta la pasaban eran considerados con ellos el mi clan estaba destinado para todas las personas que morían de muerte natural la muerte más deseada por los antiguos mexicanos era en un combate o en un sacrificio pues quienes morían así iban al o meyocan o paraíso del sol y tras cuatro años regresaban a la vida en forma de colibrí además de los guerreros este destino privilegiado tras la muerte era para las mujeres muertas en el parto porque antes no tenían esa creencia ahora sí que decirlo misógina de que la mujer no era un igual que el hombre al contrario de la biblia de que donde podías apedrear y callar a tu mujer aquí no aquí la veneraban aparte había muchas diosas que representaban ciertas virtudes que tenían las mujeres bueno la neta era el camino que recorrían ahora sí que nuestros difuntos si era un camino medio largo tenías que ganarte tu pase chido no podías como se llama simplemente voy a morir y ya voy a quedar aquí enterradito y sin hacer nada no güey era un camino en el que la ibas a sufrir y ahí se iba ahí se iba a demostrar si realmente merecías tu descanso eterno o renacer en un colibrí pero ahora es de donde proviene la costumbre de ponerle ofrendas a nuestros muertos los antiguos mexicanos no realizaban altares u ofrendas como los que conocemos actualmente y que forman parte del festejo de día de muertos como en la película de coco las ofrendas formaban parte más bien de un rito funerario es decir no se colocaban en una fecha especial sino formaban parte del entierro al difunto lo enterraban con joyas y ropajes con vasijas con alimento agua y otros elementos que podrían servirle al ánima en su camino al miclán los cadáveres también eran enterrados con perros que servían de guía para el viaje al inframundo o sea sé que te enterraban con un chingo de tus pertenencias has guía el dicho de cuando te mueras no te vas a llevar nada no aplicaba porque si te llevas un chingo de cosas y aparte un perro que está medio jete porque no especifica aquí si lo enterraban vivo o muerto pero iba a ser tu guía porque sin el perro no la ibas a hacer y en el caso de los gobernantes o personajes de clases privilegiadas como siempre se les enterraba con sus esclavos para que lo acompañaran en su camino o sea que ya de muerto tú decías bueno ese trabajo me va a matar pues sí literalmente porque pues ahora era estarle sirviendo aquí en la tierra y después pasar a Jaime o Jaime tráeme otro vino o que tomaban los mexicas en ese entonces no caso celebrar el día de muertos el 1 y el 2 de noviembre es una tradición de origen católica o sea que como vimos no era una fecha específica en el calendario sino que lo hacíamos cada vez que alguien fallecía o sea que había muchas veces en el año y para los tiempos créanme eran muchas celebrar el día de muertos el 1 y el 2 de noviembre es una tradición de origen católico en las culturas prehispánicas los festejos a la muerte se realizaban en otras fechas unas celebraciones era si lo pronuncio mal no me linche por favor va con todo el respeto del mundo Mikai Wan Tontli la cual era dedicada a los niños muertos y se realizaba durante agosto y el Weimi Kai Whittle que se realizaba en septiembre esta última era considerada como una de las grandes fiestas de los muertos ambas celebraciones duraban 20 días aquí la celebración duraba 3 días o sea 31 primero y 2 aquí las fechas estas 20 días se agarraban de pachanga los perros los puentes estaban largos la muerte era tan importante para los mexicas que en su calendario uno de los días era Mikistli que significa muerte incluso se consideraba que si un niño nacía en el día del Mikistli era señal de buena fortuna aunque era necesario hacer sacrificio de codornices en su honor o sea estábamos muy ligados a matar lo que se moviera y estas eran una de las tantas tradiciones que teníamos para respetar la muerte porque más que nada no era un final era un comienzo no era solo una fecha para recordar no era solo una fecha para pasarla en familia era una fecha que unía a toda la comunidad era vaya era nuestra presentación ante los dioses y más que nada era valorar el camino que íbamos a hacer porque más que nada en estas fechas aparte de los dulces y las calabazas es un momento para recordar a todos esos seres queridos a los que añoramos con ansias y algún día vamos a ver y tener un día para recordar y llenarnos de esos momentos que marcaron y quisieron que nuestros seres queridos fuéramos los que somos hoy en día entonces aparte de la de disfrutar el día con dulces y decoración tus disfraces de tus fiestas de disfraces todo ese show también siéntate un momento y recuerda a tus seres queridos que según lo que creas te están cuidando desde otro plano existencial y la neta muchísimas gracias por acompañarme en este breve capítulo de me dicen Chris un poco muy distinto porque como ven no practico todavía hablar en cámara soy mejor conversando que exponiendo era ese güey malo que en la secundaria no sabía qué decir que nomás sostenía la cartulina soy pésimo exponiendo pero poco a poco quiero aprenderle y espero me acompañen como se llama en cada video y la neta muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final y pues más que nada espero en el próximo capítulo con Greg esperemos ya de vuelta y si te gustó el video puedes darle like suscribirte que la neta es gratis pero me ayudarías muchísimo y a la próxima semana esperemos ya tengamos un programa normal de me dicen Chris pero véalo como este mini especial de Halloween y más que nada en los comentarios cuéntame cómo estuvo tu Halloween y cómo celebraste el día de muertos y pues sin más que decir nos vemos la próxima bye